Y... Hola que tal chicos, bienvenidos al ultimo episodio del 150cc de Mario Kart Wii En el episodio pasado lo que hicimos fue hacer la copa centella con nuestro amigo el Koopa Y en esta ocasión vamos a ir ya por fin a nuestra ultima copa del 150cc Para que dentro de dos semanas, no la próxima semana, sino dentro de dos semanas empecemos las copas en espejo chicos Si, me voy a tomar una semana de descanso de Mario Kart Wii Porque estoy grabando esto muy tarde ya, ya son las 11 de la mañana Y voy super mega tarde para el episodio Entonces bueno, vamos de una vez con Daisy Porque la copa especial va a ser con las princesas mas chetadas de este juego Daisy en especial porque es del mundial y Peach pues por lo que obviamente es la cara del canal Y creo que lo voy a decir en un futuro Así que bueno chicos, estamos ante la ultima copa en 150cc La copa especial, Dry Dry Ruins, Montview Highway, Bowser Castle y Rainbow Row Sin más que decir, let's go Y bueno chicos, que les ha parecido lo que fue el día de ayer, el final de Mario 64 Hay que decir que me ha flipado las dos horitas que estuve en directo ayer Me ha gustado por mucho Y yo creo que así básicamente van a ser muchos de los proyectos que sean ultra mega largos Yo creo que el siguiente que va a ser de este estilo va a ser Sin duda creo que lo merece El Simi Bananas Se va a recibir su merecido Su merecido lugar porque Literalmente Tengo el proyecto del Simi Bananas todavía pendiente Todavía tengo a Ayokazuri pendiente para que Para que todavía sean proyectos que pueda tomar en cuenta para poder hacer el canal Yo creo que el próximo juego que va a ser va a ser el Simi Bananas Yo creo que va a ser Simi Bananas A ver si me sale el atajo No, me frenó justo con el rayo Bueno, no hay problema Como les digo A lo mejor el Simi Bananas es el siguiente proyecto que Que siga después de un largo descanso cerca de Mario 64 Que por cierto El nuevo Let's Play empieza el miércoles Ah, me pega Bueno No hay problema Bien Espero que no venga Un rayo porque Pues a medias A medias lo conseguí Y bueno La copa especial no es algo que sea muy exageradamente difícil Pero pues Dije Hay que tener a las princesas en las últimas copas Porque Muchos me dijeron Usa el Funky para la Para la última Para la última En el Las princesas se merecen más el crédito que Que los Simios Oh, ya había un hongo ahí Me he frenado por completo Cuando caí en esa curvita Oh, no Puede ser que no llegue primero Ah, sí llego primero Oh, buenísima Sí, llego primero De sobra Entonces sí Dije Es que tienen que ser Sí o sí Peach y Daisy Porque Es la Es de las mejores De las mejores duplas Para Mario Kart Wii Sí Al menos sí Pero como les digo Daisy es la cheta Es la chetada para el Para el mundial Daisy y Funky Lo dije creo que Cuando usé al simio Con retraso mental Eh, Funky, Funky Y Daisy son los más usados En el mundial Y por eso Daisy Se merecía el honor De estar en la especial Más encima le pega Porque la copa especial Está representada Con una corona Pero salió tan bien Iba a ir para la copa roja Del espejo Sí, güey Es que está la única pareja Dispareja Que queda en En el roster La de King Boo Y la de Gossalina Es la única Que queda dispareja Ya me llenaron de tinta La cámara Pero bueno La quito Bueno Un Big Highway Le tenía Eh Manía En un inicio Pero después Le empecé a ganar Eh, cariño A esta pista Como que ya Supe maniobrar Bien por en medio Y Y ya no le tengo Tanto pavor Como antes Mira que ventaja Le tengo a Baby Daisy Güey Mira que ventaja Le tengo Es una ventaja abismal Joder Me tenía que frenar El rayo De alguna manera Pero mira Le tengo casi Cuatro curvas De ventaja Casi cuatro Curvas De ventaja Les tengo Aquí se redujo Porque pues Los choques Los múltiples choques Hacen que esto Vaya Un poquito Más lento Bueno Acá esta pista Es ir por en medio No hay otra Ok Me he frenado Un poquito ¡Uuuh! Vamos Vamos Ok Ah Esta pista Esta Esta captura Esta ganadísima No le tengo Muchísima ventaja A Baby Peach Para que me vayan A ganar esta captura A final de cuentas Buah Que le saqué Muchísima ventaja En la primera vuelta Le saqué Muchísima ventaja Y luego pues Ya cuando Empezamos la segunda Era tres cuartos De lo mismo Entonces Esto era Un super mega ultra GG Desde un principio Ok Vámonos A Bowser Castle Que a esta pista Si le tengo mucho miedo Porque todavía sale En el mundo Porque esta Si que sale En el mundial Todavía Junto con lo que es Delfino Square Y 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 Se me está Oye Se me está oyendo El nombre Además de tener El mejor Tema De los Bowser Castle Para mi El tema De We De Joder Me snipearon Con una Verde Y pues Ya Voy décimo Bueno Bueno Que empieza la remontada Bueno A lo que voy Este Bowser Castle La música es mi favorita En cuanto a diseño De Bowser Castle No es De mis De mis favoritos La música Como digo Me encanta Por la música Tétrica De este Me encanta La música De Bowser Castle A pesar de que No se escucha mucho La pista Como digo Tiene sus cositas Pero Yo Me sigo Quedando Con el Bowser Castle De Gamecube Yo creo Que el Bowser Castle De Gamecube Tenía su Su cosita Si Para mi El mejor Bowser Castle Es el De Gamecube No Me pega Me pega Me pega Me pega Me pega Me pega Me voy a pegar No Porque me alcance A meter En la esquina Si no Me voy a pegar Ah Los cuadros Odio los cuadros Que me salgan De líder Me encanta Cuando 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 Logro Pasar Por el Vago De manera Limpia No La llamarada Este pedazo Es El que Más Me cuesta Lo bueno Lo bueno Es que estaba En el aire De cosas Que me he salvado Y bueno Otra vez Le tengo Una muy buena Ventaja A Baby Peach Aunque pues Obviamente Estas ventajas Se pierden En un segundo En especial Si hablamos De Mario Kart Y más Si es el mundial Si no tienes La destreza Suficiente Para Para mantener Una de estas Ventajas Estas Fritísimo Yo así Perdí Tres Ventajas En el mundial Así de Exageradas Paso No 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 Y ganamos La carrera En menos De tres Minutos Buah Dos cincuenta y nueve Menos de tres minutos Ya con eso Me vale Porque Hay que decirlo Es raro conseguir Menos de tres minutos En esta pista Con todos los golpes Que te llevas Así que ha sido Una gran hazaña En el En el Time Attack Creo que lo tengo Dos cuarenta Creo que al Time Attack De De Bowser Castle Ok Vamos A nuestra Destino final La senda arcoiris La Rainbow Road Más difícil De las ocho De las ocho existentes Esta es la más difícil He jugado siete De ocho Rainbow Road De hecho ya jugué Mario Kart siete Como ya he dicho Y yo sigo diciendo Que esta sigue siendo La más difícil Uh Voy a pasar el atajo Si 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 Yes Casi no llego En la En la última Curbita Pero si alcancé A llegar En 150 Este Este atajito Me salva muchísimo Me salva muchísimo Pero El El que quiero hacer Es este Uh Buena Lo malo es que me agarró Justamente cayendo El rayo Bueno No porque Primero me cayó El rayo Y luego después Me cayó El Polok Cierto Entonces te digo Eh Esta pista Tengo un video En Facebook Que lo hice Pero con pitch Que saqué Dos minutos Cuarenta y un segundos Esta pista Y luego en una En una de las rondas Del web Le saqué Menos de tres minutos A esta pista Menos de tres minutos Y fue Y fue hermoso We Cuando volvió Con las Con las rondas De Mario Kart Wii Que pudimos participar De hecho Una vez Las ruedas gemeras Pudimos participar Contra Contra el rayo Pero Uh Es Eso ya Ñale El año pasado Casi Pues básicamente Cuando Cuando empezamos A Cuando empezó El maldito grupo Bueno Literalmente Eh Creo que no fuimos Muchísimos en el grupo Creo que nunca tuvimos Una ronda No Si tuvimos una ronda De 12 De 12 Aunque yo nunca subí Mi partida Nunca subí Mi partida De hecho Nunca subí Mi partida Que Que hice La que hice Como yo mismo Eh Porque subí solamente una Con la mentola Que es la partida Donde Tails y vele El 2% De su poder Esa fue la única Partida Que Que subí De ruedas gemeras Oh Me pegó Con la Con la banana Ok Ah pero Ah me frena Me frena Me frena ¿Quién está más cerca? Baby bitch Ah Le tengo todavía buena ventaja Ah me tengo buenísima ventaja No pero Pero que estás haciendo Estúpido Bueno 3 minutos Ah Que pena Bueno Joder Casi les hago En menos de 3 minutos También esta Ok Creo que si no me hubiera Pegado con el 4% Si le saco Menos de 3 minutos Esta pista Pero pues bueno He tenido Un muy buen desempeño Eh Después de la Del inicio Malo En 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 Drainer Reins Porque Moonview High Les tuve mucha ventaja Bowser Castle Les gané Les tuve mucha ventaja Rainbow Roll Les tuve mucha ventaja Mucho tiempo Así que Si no me dan las 3 estrellas No sé que No sé que vaya a pasar En serio Me van a calificar mal Esa Esa De Drainer Reins Con 2 estrellas Cuando hice todo lo demás Eh Muy excelso Sería Eh Rarísimo Si me lo Calificaron así Cuando vengo 2 estrellas Por esa Por esos fails De De Drainer Reins Y mejorarlos todos En Moonview High Wee Bowser Castle Rainbow Road Pero pues bueno Ya sabemos que La forma de calificar Es De este juego Es rara Y pues bueno No Si Me tenían que dar Las 3 estrellas A Weewe Era de 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 A Weewe No no quiero mandar esto Al Al tablón Y bueno chicos Con esto hemos terminado Las copas En 150 CC Como ya he dicho Me voy a tomar una semana De descanso De Mario Kart Wee Entonces Eh A lo mejor La próxima semana Haga Algo diferente O suba El otro proyecto Y El otro proyecto El domingo En vez del sábado Y suba algo más De Mystic Heroes Porque también lo tengo Muy poquito abandonado Cierto Tengo abandonado un poquito Mystic Heroes Y pues a ver Que tal Se pasa Pero bueno Yo creo que se que vamos a dejar Ya ahora si Este episodio Y en el próximo Comenzaremos Con las copas En espejo Con los otros 8 Que tengo Del lado derecho Y ya saben Quien viene Ahora Y ya como saben Como están acomodadas Las copas Ya saben Quienes son Las parejas Para la siguiente Tanda Si nos vemos En la próxima Acesión Que juguemos Mario Kart Wee Adiós Música Música Gracias por ver el video.